Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Fino al Stasi, de Eros Ramazotti. Empecemos. Esta canción describe la intensidad y la profundidad de una conexión emocional entre dos personas. Habla de cómo una persona sonríe y provoca sentimientos en la otra, creando una especie de atracción y conexión emocional. La persona que canta describe cómo se siente atraída por la otra, como si estuviera atrapada por sus ojos y su presencia. La canción menciona cómo esta conexión es como la gravedad, algo que los atrae de manera inevitable y poderosa. La persona que canta siente que la otra le da vida y la calma, y juntos experimentan emociones intensas que los hacen sentir vivos y eufóricos. A medida que avanza la canción, se hace referencia a la idea de ser llevado a un estado de éxtasis a través de esta conexión. La otra persona ejerce un poderoso deseo sobre la que canta, y esta conexión es descrita como un fuego que enciende la pasión y la emoción. A medida que la canción continúa, se enfoca en cómo esta conexión afecta físicamente a la persona que canta, mencionando cómo siente los latidos del corazón de la otra persona y cómo esto afecta sus sentidos. La canción hace hincapié en que esta relación va más allá de la fantasía y se convierte en algo real y significativo. En resumen, la canción habla sobre una conexión emocional profunda y apasionada entre dos personas que los lleva a un estado de éxtasis emocional y físico. Describe cómo esta conexión es como la gravedad, atrayéndolos hacia una experiencia intensa y poderosa juntos. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin